Pidle esclavado de Erick Pidle esclavado de Erick Pidle esclavado de Erick Es de Erick Esclavado Piden el lanzamiento de Erick Aquí va a ir a la valla ¡Que le aguanta machete y le voy de nalga! ¡Es nebri, es nebri, es nebri! Pasa, me da miedo, bro ¡Dale! Muchachos, si me muero ¡Ya, que puta! ¡Ya, que puta! ¡Es ridículo! ¡Es tu, cojo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es tu.